Cada pueblo tiene su atractivo, cada pueblo tiene su carnaval, pero lo que tiene Andahuaylas es esa esencia viva, es esa cultura milenaria que ya en otros pueblos se ha ido perdiendo. Andahuaylas es esa reserva de potencia de carnavales. La riqueza y la variedad en esas tonadas milenarias, en esos instrumentos, en vestimentas y Andahuaylas tiene eso, tiene para mostrar esa riqueza, esa variedad en carnavales. Aquí la gente es súper amable, traje tradicional, súper bonita. El Tukiai es un festival único a nivel nacional e internacional. Junto con el sol, junto con la lluvia, junto con el frío, hermanados con todos vamos a bailar. Las mujeres son totalmente joquetas y alegres, los hombres igual enamoradores, porque justamente en época de carnavales es donde realmente nacen los amores, nacen los amoríos y los emparejamientos. Y se zapatea hasta romper el taco, porque muchas bailarinas bailan y ya terminaron sin taco. Pero qué importa, el zapateo es lo más importante, esa alegría contagianta. Tenemos gente pícara, gente alegre, gente brava, porque no en vano es el cejollo huaraca. Unos latigazos en las pantorrillas de los hombres, entre bandos. Es una competencia sana para mostrar qué pueblo realmente es más. Le cantan a la calandria, le cantan a los productos, comparan a la mujer con el sauce, con el molle, con el capulicito. Es toda una poesía en la riqueza de las letras de los carnavales. Aún se mantiene comunidades campesinas, en donde ellos mismos elaboran desde sus sombreros, desde sus valletas, sus polleras y sus yidias, no lo compran de la tienda. Hay comunidades campesinas que aún mantienen sus instrumentos, como el pampa corneta, como el pito o el tambor, hechos por ellos mismos, por el cuero del chino. Para mí, fue excelente, porque creo que nunca he jugado con una audiencia tan grande. Es una cosa espectacular. Nunca pensé que en mi vida pudiese participar de una cosa así. Desde entonces, desde el año 2013, viene realizando ese Kuklai, que viene a constituir un encuentro fraternal entre todos los pueblos del Perú y del mundo. En Quechua lo llamamos el Huatukanacui, fraternal entre todos los pueblos. Descubre la magia de Andahuaylas, que está más cerca de lo que crees. Gracias por ver el video.